¿Por qué nos pasa que estamos en la ducha y sentimos que cantamos súper bien, que nuestra voz suena increíble? Pero cuando salimos de la ducha decimos, hostia, soy Cristian Castro, soy Pavarotti, a ver cómo canto. Y suena como el orto, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, en primer lugar, el espacio que tiene la ducha tiene una resonancia especial por el material de las paredes, por cómo está construida. Los baños generan una resonancia especial y sentimos que la devolución del sonido que golpea contra las paredes es muy grande. Es grande, es portentoso y sentimos que tenemos una súper voz, lo cual en parte puede ser cierto. Segundo, estamos en un espacio donde estamos desinhibidos, uno de los pocos espacios donde estamos solos en el día. Y al estar solos con el sonido del agua tapando nuestra voz, tenemos más confianza en nuestro cerebro, la psicología afecta y hace que los músculos laringios se desinhiban y se acomoden mejor. Además, con el vapor del agua caliente, si te bañas con agua caliente, hace que se genere una especie de tratamiento temporal y se relajan también porque todo ese vapor entra acá y genera una temperatura perfecta para las cuerdas vocales. Entonces, bueno, ese sonido también lo puedes conseguir fuera de la ducha, con calentamiento, con entrenamiento y para eso estoy yo, así que escríbeme, sígueme, suscríbete y dale a like. Adiós.